El personal de la dependencia Iniciaron con el protocolo de búsqueda de la menor Dándose conocimiento a todas las fuerzas que trabajan en el SART En un principio el personal de gendarmería, prefectura, al CPC y la gente del DPU Y se inició la búsqueda por distintos barrios Como así por distintos lugares donde la menor salía a frecuentar Y como así en los lugares en las casas de amigos y de familiares No lográndose la ubicar en el transcurso de la noche Pero en horas de la mañana el personal prosiguiendo con la búsqueda Recepcionó distintas declaraciones testimoniales a amigos Como así concurrieron también a la escuela donde la menor cursaba Y en la misma se tomó conocimiento de que en el día de ayer La directora del establecimiento había radicado una denuncia penal en sede judicial De la cual también nos interditizamos Y en base a ello fuimos recabando otro tipo de información Logrando después en horas del mediodía Ubicar un domicilio más precisamente en la casa de una amiga Donde posiblemente podría encontrarse la menor ¿En qué lugar? Es en mediaciones de la vivienda distante de unas 5 cuadras aproximadamente De la vivienda, la menor no se había ido muy lejos Así que bueno, con autorización del personal de la fiscalía Juntamente con el personal de la fiscalía del área penal Y del área temática de acá de Zarate A cargo de la doctora Ibero y de la doctora Amoretti Que es fundamentalmente El personal se constituyó en la vivienda Y en un principio, una vez que ingresó el personal policial No se logró ubicar a la menor visiblemente Motivo por el cual, teniéndose ya pleno conocimiento De que podría encontrarse la menor en este lugar Se buscó en profundidad Y al revisar el mobiliario de la vivienda Se la logró ubicar en una heladera La menor se encontraba bien de salud Había ingresado al lugar por sus propios medios aparentemente Y en realidad eso es material de investigación Por parte de la fiscalía Y la menor fue puesta a disposición de la justicia En virtud de que la misma no quería regresar a la vivienda familiar ¿Qué fue lo que adujo? ¿Por qué no quería regresar? No, en virtud de eso Y por tratarse de una menor Está interviniendo el personal de la fiscalía Y minoridad de acá de Zarate Así que están tratando ellos el tema Y bueno, hay todo material de investigación Por parte de la fiscalía Así que no le puedo brindar información respecto a eso Lo que sí le puedo decir es que la menor No quería regresar a la vivienda familiar Ahora, comisario, quedó una persona detenida Sí, a raíz del allanamiento llevado a cabo Y el propietario de la vivienda donde se encontraba la menor Que quedó aprendida a disposición de la justicia Y los motivos por los cuales esta persona se encuentra detenida También es en materia de investigación por parte de la fiscalía actual ¿Y era una persona mayor el que quedó detenida? Sí, es una persona mayor El propietario de la vivienda en la cual se allanó ¿No se encontraron elementos como armas de fuego y demás dentro de esta vivienda? No, no se encontraron ningún tipo de elemento Aparte, lo único que nosotros buscábamos era la menor Que se logró ubicar a la misma Gracias al trabajo llevado a cabo por el personal de la comisaría Como es el personal de la Dirección de Investigaciones de Campana Que colaboró en todo momento con la investigación Y el personal de las fuerzas federales que estuvieron trabajando con la dependencia Y el personal de la justicia Remarca que la menor está bien de salud La menor se encuentra bien de salud Y ya la misma fue puesta a disposición de minoridad Para después determinar el personal de la fiscalía con quien va a quedar la menor Gracias por ver el video